El que no tiene más nada Ahí con su mujer se acuesta Y si acaso se le va Con la almohada se consuela El que no tiene más nada Ahí con su mujer se acuesta Y si acaso se le va Con la almohada se consuela Por eso a mi mujer Mucho la quiero Yo la trato bien A veces le pego Por eso a mi mujer Mucho la quiero Yo la trato bien A veces le pego El que no tiene más nada Ahí con su mujer se acuesta Y si acaso se le va Con la almohada se consuela El que no tiene más nada Ahí con su mujer se acuesta Y si acaso se le va Con la almohada se consuela Por eso a mi mujer Por eso a mi mujer Mucho la quiero Yo la trato bien A veces le pego Y si acaso se le va